Asambleístas de la mayoría en la Comisión de Fiscalización irrumpieron en una sesión de los asesores que elaboraban el informe sobre el juicio político contra el Presidente de la República y exigieron la renuncia del asesor de la Comisión. Andrea Samaniego nos cuenta los detalles desde la Asamblea a esta hora. Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los tres legisladores de UNES, el legislador del PSC y el independiente Bruno Segovia llegaron a esta sesión convocada exclusivamente para los asesores de la Comisión de Fiscalización. Allí ellos reclamaron que querían participar de la elaboración de este informe sobre el proceso de juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Y además pidieron que el asesor de esta comisión se expuse de participar en la misma. Esto, según Fernando Villavicencio, fue calificado como un acoso laboral y por lo cual también ya ha puesto una queja formal al respecto. Les contamos más en el siguiente video. Veamos. Los cinco asambleístas que son mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización llegaron a una sesión llamada para asesores, que son quienes esquematizan el informe borrador sobre el proceso de juicio político contra Lazo y que luego los asambleístas debaten. La irrupción de los asambleístas se da porque ellos querían participar de la elaboración del informe. Bueno, si usted ve aquí estamos cinco compañeros que estamos pidiendo que nos dejen cumplir nuestra responsabilidad con el país. Dejen analizar las pruebas. Yo no tengo observaciones. Y es que además le pidieron al asesor de la comisión que renuncie por emitir un comentario sobre el juicio político en redes sociales. Bajo esa condición mi bancada está aquí presente, señor Vidal, para decirle que ustedes podrán tener ciertas atribuciones, pero ustedes no pueden hacer valoración de pruebas. Los dos asesores al frente de este informe ya recibieron un documento por parte de tres asambleístas de UNES en el que les advertían de acciones y no incluían sus aportes. Villavicencio ha calificado esto como una invasión y acoso laboral. Es una invasión, una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos. Es una expresión de la enorme debilidad de los bloques de mayoría, una babilónica debilidad de los interpelantes sumado a mediocridad para la presentación de pruebas. Señala que se convocó a los asesores para que entreguen los aportes como siempre se ha realizado en otros procesos, pero dijo que los legisladores nunca aportan. Antes nunca aportaban una línea. Y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. Que esperen... No, pues que esperen el día sábado. Mientras tanto, Esteban Torres adelantó que el informe de la comisión recomendará el archivo y por esa razón levantó una consulta al jurídico de la asamblea para conocer qué pasará en caso de no haber los votos y si existe la posibilidad de un informe de minoría. No vamos nosotros a permitir, y creo que los ecuatorianos tampoco, a que con triquiñuelas o a que con obstáculos creados innecesariamente, la decisión no pase al pleno. Yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la asamblea. Un abogado litigante que sabe, yo he aprendido sin ser abogado, que sólo el procurador general del estado puede emitir un criterio al respecto cuando hay un vacío. Según Villavicencio, esta consulta se ha elevado a la Procuraduría General del Estado, por lo cual dice que están esperando la respuesta de esta institución. Y bien, en las próximas horas se entregará este informe borrador a los comisionados de fiscalización para luego ya en la sesión que va a ser convocada este sábado 6 de mayo y os puedan aportar en el debate para este informe y luego sí ya tomar una votación al respecto. Les estaremos contando más. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.